Bueno, pues vamos a hablar de teatro, de lo que íbamos a hablar, con lo que seguíamos. Sara Pinedo, actriz, productora, directora teatral también. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Comunicó, ¿no? Sí, de origen. De origen comunicó. Bueno, el teatro es comunicación, Sara, ¿no? Sí, finalmente sí, así es. Bueno, y ahora estás con un proyecto nuevo. Así es, estamos con Picnic y, bueno, aprovechar este momento para invitar a todas las personas que puedan vernos. Este proyecto es algo que le tengo muchísimo cariño. Es un proyecto de intervención al Parque Miguel Hidalgo para recuperación de la memoria. Es decir, que estamos haciendo todos los sábados y domingos en la explanada del Parque Miguel Hidalgo unos conversatorios, almuerzos conversatorios, a partir de las 11 de la mañana. ¿Con qué finalidad? Únicamente con la de compartir la mesa y compartir los recuerdos, compartir la memoria de los habitantes, exhabitantes de la zona, de los nuevos habitantes transeúntes en general. Cada día es diferente. Sí, totalmente diferente. Pero los habitantes del Parque Hidalgo son los mismos hace muchos años, hay nuevos vecinos, ¿cómo está la comunidad? No, este proyecto me parece que, por ahí lo compartí en redes sociales, que me parece que es una continuidad a una intervención que teníamos anteriormente en las zonas públicas de León, donde poníamos una mesa, la disponíamos únicamente y tener la finalidad de que desconocidos se sentaran a pasarse la sala, a compartir la mesa y de ahí se hacían conversaciones de pronto y surgían relaciones. No se hacen silencios así de que pasó un ángelico. Pero es parte de las mismas conversaciones habituales de todos. Y conjuga también el proyecto que tuvimos con Aparte, de este teatro documental donde abordábamos la memoria de los habitantes de la zona del barrio. Comparte con Picni, bueno, la cuestión geográfica obviamente, pero también el tema de la gentrificación, del abandono de la zona. Vemos inmuebles a manera de cascarones, ¿no? O sea, un vacío en los espacios. Los vecinos de pronto sí nos hablan de la diferencia que hubo hace 60 años, que es como el marco de tiempo que estamos trabajando antes de la modernización del parque, de que se abriera. Antes del eje, ¿verdad? Exactamente, antes de que entrara López Mateo, se construyera este puente y demás, lo que estamos nosotros trabajando. Desde ese justo momento, digamos que podemos dividirlo en esa etapa de remodelación, ¿no? La modernación de hace 60 años y justo la que el parque va a sufrir o está empezando a experimentar en estos días. Que hoy se supone que es un rescate. Así es. Que se consiguieron fondos especiales del gobierno federal. Sí, y fue una coincidencia total, la verdad, que llegáramos al parque Hidalgo en este momento. Entonces, bueno, los predios, el inmueble en sí habla, pero también queremos hacer una memoria colectiva con todo esto que nos están compartiendo los vecinos. ¿Cuándo empezaste? Hace dos semanas, de hecho, este fin de semana, este sábado y domingo. ¿Tienes cuatro conversatorios? Así es. Es nuestra tercera intervención ahí en la zona. ¿Y qué primeras experiencias? Pues, ha evolucionado muchísimo el proyecto, ¿no? Desde que al principio la gente, las personas que pasan por ahí ven la instalación como algo ajeno, algo extraño. Y el primer momento de acercamiento. Bueno, aquí, por ejemplo, esa es la mesa. Obviamente jugamos un tanto con esa estética demasiado, no sé, gringa si quieren, del picnic, ¿no? El mantel de cuadritos y todo esto. Pero para buscar un contraste o en el momento en el que nos sentamos y ese escenario, ese imaginario ideal de convivencia, pues, no tiene eco en lo que de pronto se cuenta. Al menos no en el presente, ¿no? Porque cuando hablamos del pasado, cuando escuchamos nosotros el pasado, pues, son escenarios que a mí de repente me parecían de un realismo mágico, ¿no? Pensarte en estos personajes como el oso que bajaba con un gitano y bailaba y actuaba en la explanada del parque cuando le tocaban el pandero. O la venta de ciertos artículos, los fotógrafos, la estructura misma del parque como estaba diseñado antes para la convivencia, pues, son cosas que ya no tenemos aquí para nada, nada con nosotros, ¿no? Y estamos haciendo esta invitación, ahí aparece en la pantalla ahora, esta convocatoria que lanzamos a través de medios electrónicos que pegamos por ahí también en los muros cercanos al parque para invitar a los vecinos y demás, a cualquier persona que tenga recuerdos del parque Miguel Hidalgo a que nos los comparta, tanto fotografías, videos. ¿Lo estás registrando? Así es, todos estamos haciendo un registro y, pues, nada, todo esto es para enriquecer el material que podemos tener en el parque Hidalgo porque nos encontramos también con eso. Que en la documentación, en la primera etapa del proyecto, no teníamos lo suficiente como para avanzar más rápido en el proyecto. Pero luego esto va a otra cosa, tú utilizarás este material para... Sí, todo esto, todo este, esta es la primera etapa del picnic, los conversatorios, los almuerzos conversatorios. A partir de este sábado tenemos como una evolución del proyecto que estamos trabajándolo en el marco del Festival Internacional de Arte Contemporáneo, en el que vamos a utilizar una herramienta de nueva tecnología que es la de realidad aumentada, esta cosa con la que funcionaba para atrapar los monos en las bolas. Los pokémones. Ajá, los pokémones. Vamos a utilizar esta herramienta para que a través de ella podamos hacer un viaje al pasado. Mis compañeros Cuauhtémoc Vázquez y Pablo Gozal terminamos definiéndolo como una, como la mesa del picnic, como una zona, como una agencia de viajes en el tiempo. En el que a través a lo mejor de esta, de esta, de esta aplicación de realidad aumentada podemos visualizar a través del teléfono obviamente, del smartphone, a esos personajes que la habitaron el parque hace 60 años. Y los recuerdos que te proporciona la gente los vas a incorporar aquí. Sí, todos esos personajes que están surgiendo de las conversaciones se están materializando en esta aplicación, que es uno de los ejercicios. Otro de ellos es, vamos a, el sábado están invitados todos, vamos a formalizar un mapa, una cartografía del Parque Hidalgo, en el que lo vamos a poder ver como era hace 60 años también, ¿no? Sin su división, con estas zonas verdes que dejaron de existir, los árboles que cuentan, etcétera. O sea, por en medio no pasaba una calle, estaba el parque todo. No, todo era corrido. Y la tenías que dar vuelta. Así es, todo era corrido. Ha sido bonito. Y cuentan, cuentan, eso y lo creo que también algo de lo más mágico que puede contarse en este momento, es que antes el parque era un lugar en el que tú podías salir a las 12 de la noche, un 24 de junio, a mojarte por las fiestas de San Juan. Chicas, chicos de todas las edades sin ningún problema, sin preocuparse por la delincuencia, que es uno de los temas que... ¿Y ahí cómo es el tema? Eso es algo de lo que más nos comentan todos los vecinos, ¿no? Antes de pensar en un presupuesto fuerte, pesado para intervenir al Parque Hidalgo, ellos nos hablan de cosas muy sencillas que podrían reactivar la convivencia de otra forma, como son justo la iluminación del parque, ¿no? Creo que de eso se trata ahora. Vigilancia, vigilancia. Tan solo eso, como que hubiera más vigilancia en el parque, haría cambios importantes para ellos. Pero además de una cuestión, digamos, estética o algo, ¿te estás también planteando algo social o estás surgiendo sin que tú te lo plantees? No, de hecho sí es, digamos que es del parteaguas de esto, ¿no? O sea, vamos primero para buscar la forma de integrar todo ese conocimiento de la zona que poseen los vecinos, la gente mayor, que es la que más nos ha compartido, evidentemente. Y ya aunado a eso sí pretendemos generar una convivencia a través de ciertos juegos, ¿no? Sí son actividades bastante lúdicas las que nos permiten generar este otro material estético, si quieren verlo. Pero creo que de hecho es la última finalidad del proyecto. Pero me comentabas también que la gente está inquieta por la remodelación que va a ocurrir ahora. Así es, sí, bastante. No vaya a pasar lo mismo que la ocasión pasada. Pues es eso, no sé, por ejemplo, en el caso de la famosa concha acústica que seguramente todos... Te conviencen en la locultura también, ¿no? Sí, exacto. Bueno, sí soy vecina de la zona, bueno, crecí ahí, pero no hace bastante tiempo que no tomaba voz del parque, ¿no? Pero nos comentaban justo un ejemplo de la famosa concha acústica que todos conocemos ahí en el parque, que cada vez está más triste y en decadencia, porque es la verdad. Y nos comentaban de ellos de que cuando recién la pusieron, hace también 50 años, era como, ¿y esto qué hace aquí? O sea, nadie lo pidió. ¿Por qué está una concha acústica aquí, no? ¿Para qué es? Y sí, al principio se le dio un cierto uso donde se presentaban los festivales de fin de año de las escuelas, algunas tocadas ahora, que son las que tienen más movimiento. Pero justo es como en ese momento sucedió con la concha acústica. Y ahora, ¿qué nos va a pasar con el parque Hidalgo? Cuando, con este nuevo proyecto de remodelación, cuando los vecinos no tienen conocimiento alguno de cuál, de en qué consiste ese proyecto. Es la verdad. Ya nos diste una idea para un reportaje. Bueno, ¿y qué va a pasar después del FIAC? Después del FIAC, no, nosotros continuamos con estos picnics hasta el día 11 de diciembre. Y aquí no termina el proyecto, es una primera etapa, que por las celebraciones navideñas y todo eso, vamos a suspender el proyecto en este tiempo, pero los continuaremos trabajando posteriormente. Entonces, nuestra primera etapa de acciones termina el día 11 de diciembre, sábados y domingos, de 11 a 15 horas, que de pronto se quieren quedar platicando más y pues nos quedamos un rato más. Y creo que podrías tener otros productos en la mano, algún libro quizás. Sí, por ejemplo, eso sí está como, eso puede estar ahí un poquito posterior. Hasta ahora estamos trabajando con este, la elaboración de material lúdico que te decía, a través de un memorama de la zona del parque Hidalgo. Estamos trabajando también con un artista urbano, que además de integrar esta aplicación de la realidad aumentada para ser un puente generacional en la que no solamente las personas ya mayorcitas nos pueden hablar del parque, sino que cómo hacer que se interese las nuevas generaciones por lo que sucedió en el parque, pues a lo mejor a través de esta herramienta. Esta es nuestra apuesta en este momento. ¿Estás recibiendo recursos del Distrito de Cultura? Este proyecto Picnic lo metimos en convocatoria para lo de apoyos artísticos, es que tiene un nombre muy feo, la verdad, lo de apoyos estímulos artísticos del ICL, para la categoría de teatro de calle y resultó beneficiario. Entonces es con lo que estamos trabajando. Y creo que apetece mucho a la idea de regeneración del tejido social que ha planteado esta administración. Sí, actualmente es algo que nos interesa mucho y a raíz de lo que hemos trabajado en el teatro comunitario, honestamente. ¿Puede ir gente, aunque no sea vecina del parque? Toda, de hecho es para eso. Pero todo el mundo en alguna ocasión, quizás, al que no fue ese vecino, acudió ahí en cierta edad. Exactamente, sí. Empezábamos con un eslogan que es que tiré una piedra, el que no pisó alguna vez el parque Hidalgo. Y nos encontramos con un señor como de 90 años que nos dijo, pues yo voy a tirar esta piedra porque yo nunca pisé el parque Hidalgo. Entonces nunca es tarde para visitarlo. Sobre todo ahorita los invito a conocerlo antes de que pase a hacer otra cosa, antes de que pase a una nueva etapa de cemento. Y ojalá se opine sobre eso también y lo tomen en cuenta las autoridades. Pues muchísimas gracias por compartirnos esto. A lo mejor te invitamos a regresar cuando concluya todo el experimento. Por ahí los esperamos, claro. Para que nos digas cómo viste. Ahorita está a la mitad, está empezando, pero cuando termine puede ser otra cosa. Ya a ver qué nos pasa en la entrevista en un ratito y ya les contaré más también. Muchas gracias. Sara Pinedo con este experimento de teatro urbano, de diálogos con la gente y de querida intervención, ¿no? Gracias. Intervención social en el parque Hidalgo. Voy a continuar. Tenemos una historia dramática, una familia, una pareja que pierde un bebé y que lo atribuye a malas prácticas médicas del Servicio de Salud Pública. Regresamos. Regresamos.